La mejor forma de mostrar el amor a Dios es a través de las actitudes hacia los demás. El hecho de compartir, de ayudar y ser solidario han permitido que la vida de la señora Mercedes Forero Tristancho sea emotiva y le permita disfrutar plenamente de su labor. Claro, el trabajo de la atención a la capilla es un grupo, somos un grupo de compañeras y de compañeros que estamos dedicados, que prestamos nuestra labor, una labor solidaria de amor y de servicio. Todos lo hacemos con el mismo corazón. Todos como seres humanos tenemos unas virtudes que nos caracterizan y nos hacen especiales frente a los demás. En el caso de Doña Mercedes, su virtud es ayudar y encomendarle su vida a Dios. Claro, y eso es una cosa que está dentro de uno y que usted siente, así como la labor que hacen ustedes, igual están sirviéndole a la comunidad, igual nosotros le estamos sirviendo y es algo que está dentro de uno. Que uno dice, no, no, yo no me puedo decir, no me voy de vacaciones y no le sirvo más al Señor. Nada, es un trabajo que estamos aquí, todo el tiempo que él lo necesite y que él considere que le podemos servir, aquí estaremos. Gracias. Gracias. Gracias.